Yo digo que la historia se repite, por citar un par de ejemplos. Apenas el 4 de junio del año pasado, también en Coahuila, siete mineros fallecieron dentro de una mina de carbón en Musquis. ¿Qué pasó? Se inundó por el desbordamiento de agua que reblandeció y colapsó el techo. Aunque los trabajos de rescate iniciaron casi de inmediato, los siete mineros fallecieron, lo recordará. Vimos cómo rescataban los cuerpos. El último de ellos tardó una semana en ser recuperado. El mayor incidente minero registrado en México ha sido hasta ahora el de pasta de conchos en 2006, en Nueva Rosita, donde una acumulación de gas provocó una explosión al interior de la mina, dejando enterrados a 65 trabajadores y lesionados a 11. A 16 años de esta tragedia han recuperado solamente dos víctimas, dos cuerpos. En un momento vamos a estar en este lugar. La organización Familia Pasta de Conchos, por cierto, señaló que el accidente en la mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila, fue una tragedia repetida y anunciada, pues prevalece la falta de inspecciones, la complicidad con las empresas y la desprotección de los trabajadores, por lo que piden al gobierno federal realizar cuando esté a su alcance para el rescate de los mineros atrapados y revisar las condiciones de la minería. Recordaron que la exigencia de rescate de los cuerpos y medidas de no repetición ha sido la demanda permanente de las familias de las víctimas y organizaciones.